Hola a todos, amigos de Youtube, soy Julián Omega, y pues bueno, en este vídeo he dibujado a Kaneki del anime de Tokyo Ghoul. La verdad es que no me quedo tan mal en mi opinión, aparte de que me hice un lío con las capas, pero bueno, espero que lo disfrutéis. Y si queréis más, dejad vuestro omega like y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!